No te pasa nada. Si te pasa nada. ¿Algo que se fue la vida? ¿Algo que se fue la vida? ¿Qué? Pero en China, ¿de acuerdo? No te pasa nada. No te pasa nada. Pero queremos hacer las casillas de vida. ¿Con qué? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sí, la verdad es que Un equipo muy fuerte, con chicos que corretean, que corren, que le meten Y bueno, nosotros igual hicimos lo nuestro Y gracias a Dios se pudo empatar por lo menos Va mejorando cada vez más Semillero, va encontrando su ritmo de juego Sí, sí, esa es la idea del equipo De que poco a poco se vayan acostumbrando con los nuevos jugadores Que vayan encajando, esa es la idea Poco a poco van obteniendo puntos, van subiendo la tabla Así es, es el equipo que le mete ganas, que le mete garra en cada partido Hoy le tocó un difícil y favorito equipo adversario, pero supieron llevar el partido Así es querido, un equipo bien fuerte, que tiene unos jóvenes que son talentosos Que tienen muchas condiciones para jugar, pero igual nosotros tenemos lo nuestro Ha venido bastante público también a observar el partido, la invitación para que sigan viniendo al estadio Pero claro, la verdad que es una alegría que la liga sea retomada de nuevo Sabemos que esa es la idea para que los chicos se vayan jogueando, se vayan formando Entonces esa es la única forma de que el fútbol cada vez se vaya mejorando Muy bien, muchas gracias Gracias querido clima Sí, la verdad estábamos perdiendo y pudimos lograr remontar Pero al último error de todo, de la defensa, que no pudimos despegar esos dos balones y nos lograron empatar Fue poco a poco a mí mejorando todos esos errores así con los entrenamientos y lograr campeonar en este campeonato ¿A Kevin qué le está faltando para poder considerarse como uno de los jugadores destacados en campeonato? Le falta lo que es el cuerpo y aprender a definir un poco más y soltarlo un poquito más La definición, no toda vez de que estuvieron frente al arco pero no supieron concretizar Sí, varias oportunidades para rolear pero no supimos aprovechar también Bastante gente vino también a apoyar a Real San José como todos los partidos Sí, bastante gente, igual agradecido con todo ese público que viene y nos apoya Bueno, muchas gracias Kevin, bueno, felicidades